La Copa del Mundo Antes de levantar la Copa del Mundo, en México 1986, Diego Maradona ha recibido una invitación por parte de Luis Miguel para disfrutar uno de sus conciertos en Pachuca, Hidalgo. El cantante mexicano vivía una época dorada, por lo que el 10 se aceptó con facilidad, según reveló su ex-manager, Guillermo Coppola, en una entrevista para la televisora argentina Tic Sports. De acuerdo a su relato, Luis Miguel y el futbolista llegaron tarde al espectáculo, por lo que tuvo que convencer a Diego de sentarse en la cuarta fila, en donde comieron bocadillos y pidieron 13 botellas de champaña, eran botellas de cristal rosado y tenía que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagar nosotros, aseguró Coppola. Maradona, como capitán de Argentina, alzó la Copa del Mundo México 1986. Foto, Getty. Una vez finalizado el espectáculo, él y Maradona bajaron a camerinos para saludar al sol y, después de felicitarlo, se retiraron del lugar, dejándole la cuenta de su consumo, misma que ascendía a los 6 mil dólares. Lo vimos cantar, aplaudimos y nos fuimos, se roba el ex-representante de Diego Armando, quien, tal como Luis Miguel, cuenta con una serie biográfica, sin embargo producida por Amazon. Desde sus inicios, Luis Miguel mostró su talento. Foto, especial más noticias en MSN Zapata habla de las escenas de Camila Sodi en la serie de Luis Mi, video de televisión y novelas volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, YouTube, política de privacidad. ¡Suscríbete al canal!